También le sufrí bastante, caminando por las calles, de calzón los pies me arden, le pide a mis zancuditas mientras me aguantaba ya. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle, los sueños estaban clavos y las metas por delante, le di vuelta la moneda y yo quería abrir este grado. Gracias por hacerse el lanzador, rock, estoy al tirante, sabe que no le aflomo y seguiremos pa' delante, han pasado varios años y ya no...